¿Qué tal amigos? En esta ocasión les voy a presentar mi colección de películas del vecino arácnido, nos referimos a Spider-Man y bueno en este vídeo voy a presentar todas las películas y series que yo tengo de Spider-Man o con apariciones de Spider-Man y bueno pues vamos a iniciar con el más reciente que es el Spider-Man de Tom Holland el Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel que tuvo su primera aparición en esta película Capitán América Civil War y bueno pues seguimos con su primer película en solitario en este universo Spider-Man de regreso a casa, creo que este disco si tiene arte, si, lo pueden ver un poco sencillo pero bueno al menos tiene, no es este disco típico azul y eso es porque esta ya la distribuyó Sony recuerden que los derechos del personaje pertenecen a la empresa Sony de hecho creo que esta es la película de la trilogía que más me gustó yo no soy muy fan de este Spider-Man, de hecho es el que menos me gustó y después bueno tuvimos su aparición en las películas de los Vengadores Infinity War y también la película de Endgame después lo tuvimos en la película Spider-Man lejos de casa, creo que esta es la película que menos me gusta de Spider-Man, me atrevería a decir que posiblemente de todas las que he visto de Spider-Man esta es la que menos me gustó y bueno pues después lo tuvimos en la película Sin Camino a Casa donde se dio este fenómeno global diría yo con la presentación de los tres Spider-Man esta es una edición nacional que bueno distribuyó aquí en México Mix Up ahora vámonos con el Spider-Man que a mí más me gusta el de Tobey Maguire, aquí tenemos la primera película una bonita edición de dos discos y bueno pues también tenemos la edición en Blu-ray esta película bueno pues tiene slipcover no recuerdo el arte de los discos, vamos a ver bueno pues un arte también sencillo pero bueno algo de serigrafiado tiene después tenemos la película de Spider-Man 2 que para muchos es la mejor película de esta trilogía a mí lo que más me gusta es la 1 pero bueno también me gusta bastante esta también aquí tenemos su presentación en Blu-ray con slipcover y la película que bueno pues menos aceptación tuvo por parte tanto del público como de la crítica la película número 3 la cual ya también pude conseguir en Blu-ray es la única que me faltaba aunque no sé si pues tarde todavía mucho en mostrar ese video de últimas compras recuerden que son los más atrasados pero bueno ya aquí también la tengo en su versión en Blu-ray que bueno como pueden ver la portada pues es un poco diferente pero también pues mostrando a ambos Spider-Man y bueno de esta película siempre se habló que iba a haber una cuarta de hecho pues es cierto se estaba trabajando en una cuarta película de hecho se decía que iba a haber una quinta y sexta también dirigidas por Sam Raimi pero pues no se dio por ahí parece que hubo desacuerdos parece que los guiones no le estaban convenciendo al director no sé cuántas veces rehicieron los guiones creo que tres, cuatro veces ninguno le convenció tenía planeado que fuera una película con lagarto tiempo después también llego a decir que el personaje de Black Cat podría haber sido interpretado por Ayn Hathaway que curioso no Ayn Hathaway terminó haciendo a Gatúbela también un personaje pues felino por así decirlo en las películas de Christopher Nolan últimamente se ha hablado de que podría existir por fin la cuarta parte con Tobey Maguire pero bueno pues no sabemos si será así o no y después tenemos las películas de Andrew Garfield el hombre araña el cual también pues supuestamente iba a tener una tercera parte de hecho para la película 2 una actriz ya había grabado escenas como Mary Jane pero bueno fueron descartadas al final ahora no recuerdo el nombre de la actriz una disculpa también se ha hablado de que podría ahora hacerse una tercera entrega no sabemos si sea real o no ya saben que siempre en el mundo del cine existen muchos rumores ahora les voy a presentar mi colección de esta serie animada de los 90's el hombre araña la cual pues yo veía seguido en la tele seguramente muchos también la conocen y seguramente para muchos pues también fue su primer conexión con Spider-Man todos los discos vienen con arte vienen con el serigrafiado el retorno del Duende Verde también con serigrafiado no recuerdo cuántos capítulos en sí traen estos discos seis o siete capítulos es decir la serie no está completa no fue lanzada completa en estos DVDs y creo que solo en el Reino Unido se llegó a lanzar no me acuerdo ahora si fue en el Reino Unido o en Australia que se llegó a lanzar toda la serie pero ni siquiera en Estados Unidos ha sido lanzada aquí tenemos el hombre araña contra Daredevil y bueno pues este compendio de capítulos pues narraban un arco digámoslo así y pues todos tenían que ver con el personaje que aparecía en portada aquí Daredevil, el Duende Verde todavía me falta uno que es el de Venom y esos serían los cinco volúmenes que fueron lanzados de esta serie únicamente fueron cinco y bueno pues tenemos por último las películas de Spider-Man en el Spider-Verso y bueno pues más adelante tendremos una tercera película que creo que será llamada Spider-Man más allá del Spider-Verso algo así a mí me gustó más la uno a ustedes cuáles les gustó más a mí la verdad es que disfruté más de la primer parte que de la segunda así que bueno esperemos la tercera a ver cómo finalizan por fin esta historia de Spider-Man de Miles Morales que me parece que ha sido una adaptación adecuada y una adaptación que la verdad es que el público ha recibido muy bien también el estilo de animación me gustó mucho esperemos que la tercera parte conclusiva pues sea un buen final para esta saga y bueno amigos pues esta fue mi colección de películas y series de El Asombroso Hombre Araña El Hombre Araña, Spider-Man El Vecino Arácnido como ustedes lo quieran nombrar no puse aquí las películas de Venom porque pues no aparece ahí Spider-Man aunque bueno en la 2 si sale por ahí al final un cameo pero en realidad pues es una escena de la película de Spider-Man lejos de casa donde pues dan a conocer la identidad de Spider-Man creo que la primer película de Spider-Man fue hecha para la televisión en los 70's creo que sí aunque no recuerdo el nombre del actor y siendo sinceros tampoco recuerdo el año de la película pero si no estoy mal esa fue la primera aparición de Spider-Man en una película Spider-Man es el personaje que más vende de Marvel eso no es una opinión ahí están las estadísticas ahí están los datos Spider-Man es el personaje con mayor venta tanto en figuras como en cómics pues es el personaje más vendido sin duda alguna un personaje muy popular y que no tengan la menor duda que seguirán habiendo muchísimas más películas tanto de Spider-Man como pues los otros personajes que forman parte de su universo y bueno pues ya con esta imagen nos despedimos